Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Lo mismo le pregunté a Angelini, que es el presidente de PRO. Anda al futuro y contame cómo terminó esto. Ya sabes lo que es esto. ¿Cómo termina? ¿Qué cosa? Esta tensión entre Schiaretti sí y Schiaretti no, ampliar sí o no. No lo sé, porque es una decisión del PRO. Juntos por el cambio tiene un reglamento, el reglamento exige unanimidad. Hay tres partidos o tres espacios políticos de los cuatro que componen para lidiar con eso que ustedes estaban comentando en la mesa, 130% de inflación, un riesgo país más alto que el de Ucrania, pobreza creciente, estancamiento, falta de dólares, cree que hay que ampliar. Y hay una parte del PRO que cree que hay que ampliar y otra parte del PRO que cree que no hay que ampliar. Entonces tendrá que definir el PRO en sus cuerpos colegiados. Si la parte del PRO negativa persiste en su negatividad, no entra, es decir, acá tiene que ser... No sé porque lo tienen que... Ellos tienen... Cada partido tiene una institucionalidad distinta, ellos lo tienen que votar, no sé si se llama Consejo Federal, tienen que ir a una votación, tienen que tener un debate interno. No sé cuáles son los mecanismos del debate interno específico del PRO, creo que es eso el Consejo Federal, pero lo tienen que definir ellos. ¿Qué pasa frente a un no, no ampliamos? ¿Qué pasa con qué? Con la Juntos por el Cambio. Bueno, cada uno explicará por qué le parece mejor o peor, pero nada, si el Juntos por el Cambio decide que no se amplía, no se ampliará. Si decide que se amplía, se ampliará. Me parece que lo que no tiene que pasar es que esté sujeto a especulaciones personales, la ampliación o no. La pregunta es si creemos que hace falta. Si en el pasado lo hicimos, no sé, yo en el año 2021 ampliamos a Stolbice, a López Murphy, a los republicanos unidos, y Juntos por el Cambio ganó la elección, ganó las PASO, ganó hasta la provincia de Buenos Aires. Entonces, para mí eso es lo más importante, es ver cómo construimos más músculo político para una elección que está reñida, y sobre todo más músculo político para resolver los problemas que se van a heredar. Y ahí el planteo es, si ampliamos con el gobernador de Córdoba, ¿quiénes nos votarían en la cabeza, digamos, de Juntos por el Cambio? ¿Ese votante peronista, no kirchnerista, que sigue Schiaretti, se sumarían? ¿Creen que los votantes, creen que los votantes Juntos por el Cambio históricos, aunque no son una sola cosa, acompañarían eso? Digo, más allá de lo político, ¿cómo imaginas a los votantes diversos frente a esta oferta? No sé, porque yo soy siempre muy respetuoso de los votantes, de todos y cada uno de los votantes. No sé, no sabemos cómo es eso. La pregunta es si nosotros creemos que hace falta para gobernar la Argentina, si los diputados de Córdoba, si los senadores, si las visiones acerca de aquellas cosas que hay que llevar adelante con más músculo requieren ampliarse o no. En el 2019 hubo una ampliación, cuando Miguel Pichetto fue candidato a vicepresidente, nada menos. Entonces, en el 2021 hubo ampliación. En la ciudad de Buenos Aires gobierna un frente. En Mendoza gobierna un frente tan amplio que en un momento, Cambia Mendoza, tenía también hasta el espacio de Donda. En Jujuy es un frente amplísimo. En Corrientes, no sé si son 17 partidos. En la ciudad de Buenos Aires es el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, confianza pública, el GEN, el socialismo, y la verdad que eso te permite hacer cambios que perduran en el tiempo. Y tener una coalición que puede pensar cómo seguir haciendo cosas, a pesar de que el que está a cargo hoy no las vaya a ver. Porque podés planificar. A mí me parece que eso es positivo. ¿Vos crees que todos están de acuerdo en si hay que subir o bajar o a qué ritmo los impuestos? Esto incluso se lo preguntamos ayer mismo a Horacio Rodríguez Larreta en este programa, que es los propios diputados de Schiaretti votaron contra la ciudad con el tema de la coparticipación. Sí, yo soy el que más se opuso a lo que hizo el Gobierno Nacional y en el Senado defendí la postura de la ciudad de Buenos Aires en comisión, en los debates, en los medios. Creo que fue el primero de todos juntos por el cambio que salió a contestarle al presidente cuando lo anunció. Porque yo estaba justo al aire en este canal. ¿Qué se hace con esa diferencia tan grande? Para mí lo importante, lo importante es, como a veces hemos tenido otras diferencias en Juntos por el Cambio, votando otras cuestiones, lo importante es si hacia adelante en las cosas que tenemos que abordar en la Argentina estamos de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que requiere una ampliación es decir cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo. Yo creo que hay que... ¿En impuestos? ¿Qué ahí estarían de acuerdo? Sí, creo que hay que bajar el déficit, creo que hay que bajar los impuestos, creo que hay que sacarle la tercerización de los planes sociales, creo que hay que modernizar lo laboral y yo creo que en esos puntos vamos a estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo en eso, la verdad que no vale la pena. Pero lo mismo pasa con Spert. Si está López Murphy entró la vez pasada, ¿por qué no va a estar Spert? Y yo por ahí tengo diferencias, no en el fondo, siempre digo lo mismo, ¿cuál es la dirección de las cosas? ¿Cuál es la secuencia? ¿Y cuál es la velocidad? Y uno puede decir, mirá mi dirección es para allá, pero tener diferencias en cuál es la secuencia, qué arranca primero, qué después, y a qué velocidad se puede ir. Y se puede ir más rápido cuando tenés más espalda política, esa es la verdad. Déjame ensayar algunos cuestionamientos escuchados. ¿Cuántos votos te suma Schiarity hoy, después de las elecciones que acabamos de ver? Digamos, no sé. ¿Resigno identidad, podrías decir algún votante junto por el tema? ¿Resignamos identidad a cambio de cuántos votos? No, yo no. Otra vez, creo que el tema de la identidad, si es pura, si es un purismo, que la verdad que te resta fortaleza, no lo veo como un atributo. La vez pasada, en el año 2021, cuando ganamos, se incorporaron un montón de espacios. Y alguien puro, duro, más del extremo, más duro del PRO, podría decir, Margarita Stolviser, no. Y alguien podría haber dicho, alguien más de centro-izquierda podría haber dicho, la verdad que López Murphy, Andate a Santa Fe. En Santa Fe ahora hay un frente de frentes. El frente de frentes incluyó el socialismo. Están todos en el mismo espacio político y vamos a volver a gobernar la provincia gracias a que se hizo eso. Déjame decir algo inconveniente y que quizás sea injusto, pero es lo que circula en gran parte junto del votante, que es, che, van a confiar en una parte del peronismo que se les puede dar vuelta en la mitad del río cuando haya turbulencia y la habrá eventualmente, porque las circunstancias son complicadas. Si hay que hacer medidas de cambio fuerte, ¿van a acompañar eso? Yo te lo plantearía al revés, que además es una autocrítica que hace muchas veces el expresidente. En su gobierno fue y negoció con un montón de gobernadores peronistas que no estaban en Juntos por el Cambio. Se le dieron vuelta con ingresos brutos. Los que no estaban en Juntos por el Cambio. Lo que digo es, es distinto cuando trae gente adentro de una coalición. Y de hecho, volvamos, quizá uno de los, una de las espadas legislativas que tenía antes el, se llamaba distinto, el Frente de Todos era Miguel Pichito. Después, cuando se unió a Juntos por el Cambio, fue uno de los defensores más acérrimos y mejores espadas de los argumentos del propio Macri. También me parece que la inclusión dentro de una coalición es mucho mejor que lo que pasó antes, que es ir a buscar en la coyuntura e intercambiar políticas de un lado y del otro y que después en la mala sí ocurre que se te dan vueltas. Yo creo que es mejor incorporarlos. Está Pablo de León. A ver, Pablo. ¿Qué tal? Gusto, buenas noches. Ahí está, Pablo. Hoy faltan nueve días exactamente para que se cierre el plazo de las alianzas. Y hoy, la reunión, como ustedes charlarán recién, de Juntos por el Cambio, no aceptó, no sobre Esqueretis y no expert. Vamos a suponer que pasan estos nueve días y no se acuerda esto. ¿Existe un riesgo de una ruptura entre los que acuerdan Larreta, Morales, Bosca, Rió, de no ir en una misma lista que los que rechazan esto que hoy son Patricia Bullrich y Mauricio Macri? No, no hay riesgo de ruptura. Yo no veo ningún riesgo de ruptura. Lo que veo es que esa discusión va a continuar porque a veces me parece que está teñida en lugar de una visión de ampliación para tener más fuerza, está teñida de intereses personales. Yo cuando escucho argumentos de que, por ejemplo, expert sí, pero si viene de gobernador. ¿Cómo? O expert te suma o no te suma. Vos permitís que un espacio político en Grecia no le condicionás al otro. Tampoco se le podría decir a Schiaretti sí, pero de diputado. Bueno, es lo que Patricia Bullrich debe pensar que le compite el mismo paladar si vos querés el mismo espectro ideológico y que ella debe considerarse más grande políticamente hoy que expert sin negarle a los atributos. Está bien, está bien. ¿Por qué me vas a poner de igual a igual a expert? Pero no, no ponemos de igual a igual. Nosotros tenemos un espacio que en muchas circunstancias del pasado se amplió y que usa las PASO para dirimir los liderazgos transitorios. Nada más ni nada menos que eso. Jessica, vos, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Lo más probable, esto es una apreciación personal, es que no se termine rompiendo juntos por el cambio. Ahora, ¿cómo van a convivir cuando en los últimos días la verdad es que las acusaciones o las declaraciones son de tono personal, ¿no? Morales diciendo que Patricia es soberbia, Carrió diciendo que Angelini el presidente del PRO es un puntero y no convocó a la Comisión de Narcotráfico, ni hablar la campaña en Santa Fe donde se están acusando justamente de eso también. Y bueno, y también Patricia diciendo que Larreta y Morales es amigo de masa, por supuesto, como un modo de descalificarlos básicamente. ¿Cómo se hace para hacer una campaña y después en todo caso para gobernar con estos planteos que son personales, no son de ideas? Bueno, yo creo que esa es la falencia de lo que estamos viendo. Las discusiones sobre las ampliaciones yo creo que son válidas, insisto, porque es una herramienta que se ha usado a nivel nacional. Muchas veces la usó el propio Macri, de hecho yo creo que el propio Macri tenía interés en sumarlo a Schiaretti en su momento. También se usan en las provincias que gobiernan juntos por el cambio de los instrumentos locales son muy muy amplios. Lo que es malo es el modo de discusión. Lo que es malo es estar discutiendo esto por los medios, lo que es malo es no encerrarse en un lugar y explicar cuáles son los motivos y en todo caso si hay uno de los espacios políticos que necesita una votación interna como parece ser el PRO, que hagan su votación interna. Yo creo que lo que lastima es el modo de discusión y coincido con vos. ¿Y finalmente vos creés que puede haber un desplazamiento de una parte del PRO hacia Milley? No lo sé, yo veo que hay mucho elogio en una parte del PRO de Milley y a mí no me parece bueno eso porque nosotros somos juntos por el cambio. Milley es otro espacio que representa cosas que nosotros no representamos. Pero esta parte del PRO sí se siente representada con ideas de Milley y no son la misma cosa que algo más socialdemócrata que pueda tener no sé, entiendo que vos o algún radicalismo, una parte del radicalismo. Nosotros queremos un Estado que funcione, no queremos dinamitar el Estado. Queremos un Estado que funcione cada vez mejor, que sea productivo y que responda y pueda resolver aquellas cosas que hacen falta que se resuelvan en la Argentina. Los Estados surgen para eso, para resolver las cosas que nosotros personalmente no podemos resolver y para que la cancha no esté tan inclinada para unos por sobre otros. Para eso están los Estados, es decir, yo puedo resolver mi entorno, pero si hay un problema que es más grande que mi entorno, se necesita algo más grande que lo resuelva. Estamos viendo por acá quién hace las rutas, las autopistas, los hospitales, quién solventa la educación pública, la salud pública, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que defiendo. Cuando escucho que hay un sector político que lo que dice es que hay que romper todo el Estado, entonces digo, bueno, yo no coincido con eso y me parece que ni siquiera el PRO, por lo menos el PRO, cuando le tocó gobernar, no gobernó así. Martín Lusto, gracias por haber venido.